El estudio del doctorado trata sobre la iluminación natural para atmósferas interiores de calidad. Se detecta que la percepción visual proporcionada por una fachada vidriada no es confortable lumínicamente para ambientes de concentración y para iluminar varios planos de trabajo. La fachada sectorizada ayuda a equilibrar las luminancias exteriores e interiores y también el nivel lumínico. La ventana ayuda a configurar una vista exterior deseada y la luz dirigida ayuda a iluminar varios planos de trabajo. La luz mejor distribuida ayuda a uniformizar el campo visual y enfatizar los planos de trabajo. Por lo tanto, acotar una vista y una entrada de luz concreta puede crear una atmósfera más relajante, el cual permite disfrutar del sabor del ambiente. De esta manera, el caso de estudio es el restaurante, el restaurante mediterráneo y el atlántico. El motivo es por la alta demanda de los últimos años presentada por las vistas exteriores. Para ello, primero se han definido los planos de trabajo, que son tres. El plano exterior, de la vista exterior. El plano de la persona de frente, de una conversación. Y el plano de la mesa, donde está la comida. Después, se han utilizado dos índices. Dos índices mediante el programa Radiance. El primer índice es el Daylight Girl Probability, para analizar el equilibrio de luminancias. Y el segundo es el Daylight Autonomy, para garantizar el nivel lumínico necesario.